¡Hora de ponerse la vacuna, chiquitín! No te preocupes, mi Liggy Junior. Solo será un pinchacito. Hoy el doctor me tiene que pinchar, y yo lo que quiero es jugar. Mi mamá me dice que no me va a doler, un pinchito suave y ya verás que bien. Aunque al principio te dé miedo, luego estarás requete y bien. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Si estás enfermo, no hay nada mejor que el doctor te ponga una inyección. No te asustes, es un segundito, y el doctor te quitará el dolor. Si estás enfermito, hazme caso, que el doctor te ponga una inyección. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Hoy el doctor me tiene que pinchar, y yo lo que quiero es jugar. Mi mamá me dice que no me va a doler, un pinchito suave y ya verás que bien. Aunque al principio te dé miedo, luego estarás requete bien. Me voy a vacunar, y no me va a doler. Si mami se vacuna, yo lo haré también. Si mami se vacuna, yo lo haré también. ¡Abuelito! ¡Tienes dolor de muelas! ¡Pero si ya estoy bien! ¡Mirad! Creo que toca ir al dentista. ¡Nos vamos al dentista! ¡Nos vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, no debes temer! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! ¡El dentista es tu amigo y te cuidará! ¡Vamos al dentista! ¡Él te curará! ¡Mira bien mis dientes! ¡Qué limpios están! ¡El dentista es tu amigo y te enseñará! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, no debes temer! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! ¡Abre tu boca! ¡Ábrela y verás! ¡Si tienes mucho dolor, él te lo quitará sin más! ¡Si te duele un diente y no sabes por qué! ¡Él te quitará el dolor en un santiamén! ¡El dentista es tu amigo y te cuidará! ¡Vamos al dentista! ¡Él te curará! ¡Mira bien mis dientes! ¡Qué limpios están! ¡El dentista es tu amigo y te enseñará! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Abuelo, ya verás que bien! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Todo irá requete bien! ¡Abre tu boca! ¡Ábrela y verás! ¡Si tienes mucho dolor, él te lo quitará sin más! ¡Si te duele un diente y no sabes por qué! ¡Él te quitará el dolor en un santiamén! ¡Te pillé! ¡Atrápame si puedes, mi Licky Junior! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, mírame, mami, ven aquí ¡Jugando a la comba en el parque me caí! ¡Me duele la rodilla y el brazo también! ¡Quiero que me cures! ¡Quiero sentirme bien! Ven aquí pequeña, mi pequeña ven Deja que te vea, yo te curaré Tu pequeña herida, yo la limpiaré Con todo mi amor, tu pupa curaré Mami, mírame, mami, me caí En la calle he tropezado y me duele mucho aquí Cúrame la herida, mami, por favor Cúrame la pupa y quítame el dolor Cúrame la pupa y quítame el dolor Cúrame la pupa y quítame el dolor Ven aquí pequeña, mi pequeña flor Yo te curaré y te quitaré el dolor Con esta tirita, con este algodón Ven aquí mi vida, yo te doy mi amor Ven aquí mi vida, yo te doy mi amor ¡Ya estamos listos para la película! ¿Te has puesto malo, Meliki Junior? No te preocupes, Susanita Es un resfriado muy, pero que muy chiquitín Eso es, solo hace falta que descanse Y se encontrará mucho mejor Si te sientes mal y te duele al tragar Te ha subido la fiebre y no quieres cenar Díselo a mamá y papá y ellos se cuidarán Si te duele aquí y te duele allá Y si solo tienes ganas de llorar Y si solo tienes ganas de llorar Díselo a mamá y papá y ellos se cuidarán Ha venido hoy el doctor Y ha dicho que me va a curar He dado una medicina Que me sanará No quiero sentirme así Quiero que se vaya el dolor Sé que gracias al doctor Todo irá mejor Si te sientes mal y te duele al tragar Te ha subido la fiebre y no quieres cenar Díselo a mamá y papá y ellos se cuidarán Si te duele aquí y te duele allá Y si solo tienes ganas de llorar Díselo a mamá y papá y ellos se cuidarán Quiero volver a jugar En el parque otra vez A todos mis amigos ver Saltar y correr Qué desesperación No salgo de mi habitación Sé que mejoraré Con ayuda y con amor Si te sientes mal y te duele al tragar Te ha subido la fiebre y no quieres cenar Díselo a mamá y papá Y ellos te cuidarán Y ellos te cuidarán ¿Te gusta esta flor, pequeñín? No tienes por qué avergonzarte, Millic y Junior Todos estornudamos Incluido yo Aunque no te lo creas Tengo un defecto en la nariz Que es muy molesto Que me sucede igual en Vigo que en Madrid No sé por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible en la nariz Si en el colegio hay un examen importante O por las notas me regañan mis papás Me da enseguida ese picor tan excitante Que por desgracia siempre me hace estornudar ¡Aquí! El otro día conocí a una chica guapa Y de inmediato la invité a pasear Pero la chica se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estornudar Si en un partido de mi barrio soy portero Y en un avance el delantero va a chutar Me da tan miedo cuando chutan a la puerta Que me tengo el por qué me pongo a estornudar ¡Aquí! ¡Ay! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah! ¡No lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! Si voy al cine y hay película de miedo Pues de vaqueros y se empiezan a pegar Cuando termina la función estoy yo solo Pues me la paso sin parar de estornudar El otro día me invitaron a un programa Donde mi ingenio yo debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estornudar Ah! 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 ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir ¿Cómo me pica la nariz? Buenas noches cariño ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a la oscuridad? No te preocupes cielo, los monstruos no son reales Está todo en tu imaginación Mami, mami, no puedo dormir Mami, mami, ven, ven, rápido aquí Hay un monstruo bajo mi cama Tengo miedo y no sé qué hacer Mami, mami, ven, abrázame otra vez En mis brazos yo te calmaré No te asustes, yo te diré por qué No hay monstruos bajo tu cama Es un juguete que yo guardé El monstruo que te asustó Solo está en tu imaginación Mami, mami, no puedo dormir Mami, mami, ven, ven, rápido aquí Un ojo grande me mira Desde el armario con ira Mami, mami, ven, y abrázame otra vez En mis brazos yo te calmaré No te asustes, te diré por qué No hay ojos en el armario Es un peluche que yo guardé El ojo que te asustó Solo está en tu imaginación Mami, mami, no puedo dormir Mami, mami, ven, 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 rápido aquí Veo un fantasma flotando Y me estoy asustando Mami, mami, ven, y abrázame otra vez Mami, mami, yo te quiero ver Mami, mami, orgáname otra vez Mami, mami, y abrázame otra vez ¿Qué pasa, pequeñín? ¿No encuentras tu juguete? No te preocupes, te ayudaré a encontrarlo. Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho, te quiero mucho más. Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho más Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho Te quiero mucho, te quiero mucho, mucho te quiero mucho, te quiero mucho, mucho. Te quiero mucho más.